Bienvenidos amigos, bienvenidos de nuevo a otro episodio de Personajes en la Mira. Y como ustedes saben, a mí me encanta tener personas interesantes, inteligentes, y que en un momento dado les va a brindar puntos de vista de gran interés, y por eso me gusta colocarlos en la mira. En este episodio hoy voy a colocar en la mira a una buena amiga, una amiga conocida recientemente, este mismo año, se llama Erika Moreira, ella es una joven venezolana actualmente residenciada en Chile, ella es analista de sistema, y yo creo que es la persona indicada para responder esta pregunta. Pero antes quiero que ella misma se nos presente. Yo ya la conocí en un episodio, en una plataforma que se llama Clubhouse, donde la gente sube a conversar, etc., y rápidamente ella se ha transformado en una persona bastante solicitada en diferentes salas por sus opiniones, por su pensamiento crítico, y por su elocuencia, por su gran capacidad de expresarse, expresar sus ideas, sobre todo por la, ¿cómo diríamos?, la convicción con la cual ella habla, y su personalidad que ya ustedes van a ver. Bienvenida, Erika, a este episodio de Personajes en la Mira. Me complace mucho que hayas accedido a esta entrevista, y bueno, quería hacerte una pregunta. Esta mañana me levanté y me pregunté, a raíz de varias cosas que vi en redes sociales, ¿por qué hay tanta mujer sola en estos momentos? En una época, déjame darte más o menos el contexto, ¿no? Pensé que me ibas a preguntar algo de mi carrera, porque a veces... No, 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 eso lo dejamos para otro programa, eso lo dejamos para tu podcast, porque Erika está ahorita trabajando en un podcast que va a ser muy interesante sobre ese problema que se ha transformado ahora entre los seres humanos y las máquinas. Y ella va a conducir un podcast que estoy seguro que va a ser de visita habitual por mi parte. No, pero este, fíjate, esta situación, en el pasado se esperaba, la sociedad esperaba que una mujer y un hombre formaran familia. Digamos que tradicionalmente esa ha sido la concepción, el desideratum de la humanidad ha sido realmente que una pareja se conozca, se concilia, se reúnen y hagan un informe en una familia. De manera que paradigmas como tener pareja y tener hijo eran como el santo grego, eso era lo que se esperaba de cualquier ser humano, entre comillas, normal. Sin embargo, en estas últimas generaciones estamos viendo un colapso de las dos paradigmas, de esas dos premisas. La primera, los matrimonios no duran. O sea, que hay una mayor tendencia a que la gente se conozca, tenga una vida sexual de pareja, pero que eso no dure mucho. Y segundo, la tendencia a no querer tener hijos, o por lo menos no tener familias grandes. De hecho, ya muchos observadores a nivel internacional han reseñado que en muchos países la tasa de natalidad está bajando por debajo de la tasa de reproducción de personas necesarias para reemplazar a las personas que están muriendo. De hecho, Toronto ya está viendo una estadística que decía que se necesitan 2.5 niños para reemplazar la población, y estamos en algunos países por debajo de 1, 1.5 niños por persona, por habitante. Entonces, eso ha hecho que muchas sociedades estén viendo con preocupación que se están reduciendo a niveles muy bajos para que haya una renovación generacional. Entonces, la pregunta era, ¿qué está pasando en la sociedad? ¿Y por qué hay tanta mujer sola, con hijos pequeños sola? Y uno podría pensar, bueno, todo el mundo tiene conflictos, José, se divorciaron, cosas no funcionaron, el padre del niño decidió irse, dejarla con la responsabilidad total de los niños. Pero la pregunta es, ¿y por qué no ha habido una persona que reemplace al padre de los niños? ¿Por qué se le cuesta tanto a una mujer moderna conseguir de nuevo una pareja una vez que tiene niños solos? Y uno lo ve en las redes sociales, mujeres increíblemente talentosas, con buenas posiciones económicas, muy atractivas físicamente, con niños pequeños y solas, solas. Y cuando uno les pregunta, yo alguna vez he preguntado eso, me dicen, es que no hay hombres que quieran aceptar los compromisos de una mujer que ya tiene hijos. O aún no teniendo hijos, no quieren aceptar el compromiso de una mujer exitosa, profesional. Entonces, parecería que estamos en una temporada en la cual las mujeres más solicitadas son aquellas que son muy jóvenes, sin mayores capacidades de desempeño personal, de autosuficiencia y dóciles. Esas serían como las que se les facilita notablemente conseguir una pareja estable. En cambio, la mujer que ha logrado posponer esa etapa de casarse entre los 20 y los 30 y deja eso para más adelante, cuando termine sus objetivos profesionales, está encontrando muchísima, no en todos los países, pero está encontrando muchísima dificultad en conseguir una pareja estable. Y muchas han resuelto simplemente desistir de la idea de buscar pareja. Están ciertamente esperando que si alguien va a aparecer, que aparezca. Y si no, no importa. No hay ningún problema. Yo levanto a mis hijos solas y yo logro mis objetivos personales solas. Eso es un cambio trascendental cuando por muchas generaciones las mujeres simplemente no se veían capaces de hacer ese tipo de cosas. Es más, me lleva a la reflexión de cuántos años pasarían muchas mujeres casadas que pudieran haber salido adelante solas, pero como tenían esa idea de que solas no iban a llegar a ninguna parte, se mantuvieron en matrimonio y que en realidad no las hacían felices. La pregunta a ti como mujer joven, sola y sin hijos es, ¿por qué crees tú que eso está pasando? No en el caso personal tuyo, no quiero que hablemos de tu situación, sino porque tú como observadora piensas que se está haciendo cada vez más frecuente en las generaciones, digamos, de los 90 para acá, el posponer la natalidad de los niños. Si tienes niños, plantearte criarlo solo y en muchos casos plantearte no tener una pareja estable, o sea, tienes pareja, sale, tienes tus relaciones sexuales habituales, pero no la convivencia bajo un hogar como hasta hace poco mi generación sí se crió con la idea de formar un hogar, tener los hijos, tener todo como mandaba la santa iglesia. Desde tu perspectiva, y eso es lo que quiero que le traigas a las personas que te van a escuchar, es por qué crees tú que eso está pasando y cuál es la visión de una mujer joven como tú. Ya, José, bueno, fíjate que tocaste varios puntos muy, muy importantes, pero acabas de decir algo, que sé que lo dijiste como, a ver, como en broma, ¿no? Que es el cómo lo manda la santa iglesia. Y creo que eso es un factor muy importante en esto que está ocurriendo, ¿no? Pero antes de eso, te voy a comentar algo, y es que a veces percibo, o sea, a veces siento, ¿no? Que la gente cree que el mundo ha cambiado mucho, o sea, que el ser humano ha cambiado mucho en su comportamiento desde, no sé, desde 2008 para acá, que fue el boom de las redes sociales, fue el boom de Facebook, Twitter, y bueno, de ahí empezaron todas las demás. La gente siente que ese fue el cambio. Entonces, normalmente tiene como esta línea de tiempo, de que todo esto empezó en 2008. Dicen, no, es que recientemente esto fue un boom que explotó. Se dice, no, ahora hay una moda gay. Ahora hay una moda de mujeres que no quieren tener hijos. Ahora hay una moda de divorciarse. ¿Realmente es una moda, o es que antes no teníamos cómo saber de estas realidades? Porque ahora sí podemos verlo. Porque ahora podemos hacer estadísticas de, digamos, no sé, en temas más demográficos, ¿no? Y ojo, estadísticas visuales. Estadísticas bajo nuestro sesgo de confirmación, obviamente. Porque realmente no nos sentamos a hacer estadísticas reales sobre los casos que nos encontramos, ¿no? Entonces, a ver, te dije en principio que este factor, esto que dijiste, como manda la iglesia, es algo que mucha gente, o sea, ya la humanidad, ha venido desprendiéndose de a poco. Y ha sido un cambio bastante paulatino, muy lento. De hecho, hoy en día, hoy por hoy, hay mucha gente que sigue practicando, o tiene una cercanía. O sea, su religión es parte de su vida y cree que ejerce una vida de acuerdo a los parámetros que esa religión le exige, ¿no? O culturalmente le exige. Pero también hay muchos otros factores. Entonces, nuevamente, no es ahora, no es algo de ahora que se ven mujeres solas con niños, ¿sí? Y esto, lamentablemente, tienen ya muchísimo rato. Esto, lamentablemente, tiene muchísimo rato. Y cuando digo lamentablemente, sobre todo en nuestro continente, la paternidad irresponsable tiene larga data. Esto no empezó desde hace dos décadas, ¿ok? La paternidad irresponsable se ha visto bastante, muy, muy, muy pronunciada. Tanto que han habido leyes que se han creado que son muy férreas, tales como secuestrarles el salario a estos caballeros que se niegan a hacerse responsables por sus hijos. Y ha sido una cantidad de leyes que se han ido implementando porque el mundo ha evolucionado. Afortunadamente ha evolucionado. Mientras muchos piensan que el mundo se está echando a perder y que, ay, que no, que cada vez tenemos un mundo más feo, más divertido, más terrible, yo siento que como especie hemos evolucionado bastante. Y eso me hace profundamente feliz. Ahora, respondiendo a tu pregunta, ¿por qué hay tantas mujeres solas? Yo no creo que es que hayamos tantas mujeres solas. Tal vez no te fijas en la cantidad de hombres solos que hay, ¿sí? O sea, tal vez solo en tu sesgo, digamos, de confirmación, te fijas en las mujeres, porque nombraste también algo, ¿no? Un factor que dices como que, wow, como tan bonitas, tan empoderadas, tan profesionales, tan maravillosas y están solas, como que, bueno, tal vez es eso. Tal vez es que tomas la decisión de volverte más selectiva. ¿Y por qué puedes volverte más selectiva? Mucho antes. Ya no te vuelves selectiva porque la biología dice que debes elegir a un hombre alto, fuerte y poderoso, con buena genética, para que nos cuiden la tribu y puedas salir a defendernos. Si entra un tigre en la noche a la cueva o entra un malandro por la ventana, un día de estos al apartamento, uno nunca sabe. No, ya tú has adquirido, ya el mundo ha evolucionado de cierta forma en la que tú misma puedes proveerte esto. Y las mujeres, y esto lastimosamente solo puedo hablar por mí porque no he hecho un estudio cercano donde yo pudiera hablar por todas las mujeres, al menos, digamos, ni siquiera de mi localidad. Pudiera hablar de repente por las de mi círculo y creo que me estoy quedando también corta. Estoy haciendo una mala generalización. Pero podemos ser selectivas en esto y no estamos dispuestas a buscar o soportar, tolerar una pareja solo para ser bien vistas, solo para cumplir con el establishment, ¿sí? De que yo puedo ser lo que sea, pero tengo a mi maridito al lado. Ah, ese maridito puede ser lo que sea. Puede ser brutico. Puede no tener tema de conversación. Puede ser que lo único que haga es ver fútbol las 24 horas del día y no hable de más nada, solo de deportes, pero bueno, lo importante es que yo estoy casada y ante la sociedad soy una mujer que tiene quien la represente. Y esa idea ya no existe, ¿sí? Y si existe, existen unos sectores bastante alienados, bastante, digamos, bastante alejados de lo que es el común de la realidad hoy en día, ¿no? Y ojo, también estamos hablando de una brecha generacional importante que hay entre de repente personas como tú que se extrañan y se escandalizan de esto y como yo, pues, que no es que tengo 23 años, no soy parte de estas mujeres que dices que son candidatas a ser las más atractivas, ¿no? Estas más dóciles, que están dispuestas a hacer cualquier cosa y nada, a dejarse con tal de tener su mejor futuro, ¿no? No, no, mi mejor futuro me lo procuré yo. Y ojo, no solo me lo procuré, me lo sigo procurando día tras día. Entonces, ah, eso quiere decir que odio a los hombres y que ya no voy a tener más nunca nada con un hombre. No, eso quiere decir que, y cuando dices, ¿por qué estás sola, Érica? Saber, definamos soledad, ¿no? Porque si me preguntas, ¿por qué no estoy conviviendo con alguien o por qué no estoy en una relación con alguien bajo el mismo techo, por así decirlo? Es una cosa. Y el por qué no, o sea, nadie dice que no salgo, comparto con hombres, con otras personas, ¿sí? Nadie es, ¿sabes? Si tengo una relación a corto plazo, a mediano plazo, ¿sabes? Como que no es algo que estoy ventilando por redes sociales constantemente. Entonces, sí, la gente me ve sola todo el rato, pero también pasa en esto, en la era de las redes sociales, alguien millennial como yo, porque aunque voy a cumplir 40 años el mes que viene, soy el del millennial. Así de rápido va el mundo, que ya en los millennials tenemos 40 años, ¿ok? Este, aún cuando, cuando eso, cuando está por aquí esto por, por darse, no estoy interesada en, nuevamente, estar acompañada simplemente por alguien, no es cualquier compañía. Entonces, nada, surgen estas relaciones que comienzan y ya después que te vas dando cuenta en el camino que no es la persona, ya cuando se le empiezan a ver las posturas, que esta persona se armó como un perfil para levantarse, como decimos en Venezuela, a una chica, digamos, como yo, que no es que sea, wow, la mejor del mundo. No, no, pero sí tengo un valor, tengo, soy profesional, digamos, no porque ser profesional, sé hacer más, no. Pero yo no dependo económicamente de alguien, ¿sí? O sea, a mí me tienes que amar, no tienes de otra, ¿sí? Para estar a mi lado tienes que amarme y tienes que respetarme. Y fíjate que si no lo haces, ya, simplemente, termina todo. Porque el espacio de pareja en mi vida, o sea, el slot de la pareja, lo llena una pareja, ¿sí? No lo llena alguien con un mejor salario que yo. No lo llena alguien para ofrecerme una casa, ¿no? Ya tengo una, ¿sí? O sea, eso es lo que sucede un poco, ¿no? Y yo sé que suena terrible para muchas personas, sé que suena feo. Hay una gente que dice, por eso es que están tan sola y amargada. Por eso es que, no, hay muchas mujeres, hay muchas mujeres que están casadas y por no separarse sí están muy amargadas. Y saben que es doloroso escuchar eso. Lo escucho a diario de amigas conocidas, en redes sociales, en gente desconocida. Yo vivo conociendo gente, asisto a muchos talleres, meetups, cuanta vaina aparece por aquí para conocer realidades ajenas a la mía. Yo estoy metida. ¿Y saben qué es doloroso? Escuchar chicas, incluso más jóvenes que yo, ¿sí? Treinta añeras, veinte añeras, que se casaron y dicen, mira, tengo, uff, tengo, mi marido y yo tenemos como seis meses que no tenemos sexo. Eso es duro, eso es doloroso. Así que a la gente que siente lástima, digamos, por ver a alguien como yo y diga, pobrecita la chica, mírala tan linda, tan bonito que habla, pero está sola, piense que en estos momentos hay mujeres que están perfectamente casadas y tienen en su living fotos de ese día tan maravilloso que les prometieron iba a ser el día más feliz de sus vidas, pero realmente ahora no están ejerciendo la mayor felicidad que puedan obtener o la que puedan aspirar en su vida. Y yo digo, esto no se trata de que las mujeres solteras somos más felices que las casadas. No, hay matrimonios que sí son muy felices porque entendieron que la fórmula es tener metas propias, ¿sí? Y metas en conjunto para que uno no sea la meta del otro, ¿sí? Para que cada quien tenga sus proyectos personales y para que la pareja se mantenga en esta interdependencia, ¿no? Dependen unos del otro porque hay un apego, pero esa dependencia no es económica, esa dependencia no es por algún otro motivo que no sea el amor. Entonces, sí, fíjate que fuera lo que todos piensan de que, no, es que es más materialista esa muchacha. Seguro está esperando a alguien que tenga mucho billete. No, no, no mucho billete. O sea, estoy esperando a alguien que le eche ganas a la vida igual que yo, ¿sabes? Y no es que lo estoy esperando aquí sentada en mi casa que en algún momento el príncipe azul va a venir y tocar a mi puerta, ¿no? Lo busco activamente, ¿sabes? O sea, cuando lo conozca y lo encuentre, bienvenido sea en mi vida, ¿sabes? Hasta que deje de gustarme o hasta que vea que, mira, ¿no? Tenemos objetivos diferentes en la vida. O, mira, no, creo que no tienes ningún otro objetivo en la vida más que estar al pendiente de todos los, todos, todos, absolutamente todos los deportes, hasta ese campeonato de Perinola que está sucediendo en tu pueblo. Y la verdad es que me fastidia porque, como se habrán dado cuenta, como se habrán dado cuenta, perdón, a mí me encanta hablar y me encanta hablar de cosas interesantes. Y si tú, este, no tienes tema de conversación, pues es difícil que nos mantengamos unidos como pareja. Yo necesito hablar. Necesito hablar, necesito cuestionarme cosas. Necesito, ¿sabes? Como que, y esto no se trata de hablar todo el día, no. Pero se trata que yo te diga, oye, mira, ¿qué te parecieron? No sé, te estoy prendiendo un ejemplo aislado. La inauguración de las Olimpíadas, ¿sabes? Me digan, mm, mm, estuvo chévere. Es como que, ya, es como, o no, no me gustó. Uy, no, fue una locura ahí que se hicieron. Es una mamarrachada horrible que esto, eso me pareció vulgar, me pareció esto. Mmm, ¿sabes? No tenemos cosas en común. ¿Por qué no haces doble clic, nos vamos allá? Entonces, sí, tal vez puedas decir, o sea, seguramente los que nos están viendo ahora van a decir, no, ella no está sola, ella está buscando a alguien interesante. Está sola porque es demasiado complicada. Lo soy. Soy complicada, soy compleja, me encanta analizar el comportamiento humano, soy informática, a su vez tengo un pensamiento muy estructurado, a su vez también tengo, me voy por las ramas, pero nada, así es la vida. Como que, como que cada quien encuentra su macho con alguien, pues, y ya. No pueden negar que esta mujer no es interesante. Por eso la traje, porque a mí me encanta escucharla de ella, porque creo que es un reflejo bastante vigente de la humanidad de hoy. Ahora, fíjense, una cosa interesante, ella dijo algo que, que es verdad, pues, por cada mujer sola, en teoría debería haber un hombre solo también. Y ella habló también, pues, de que cuando se dice solo no significa que no hay nadie en la vida de uno. Son personas que mantienen relaciones sociales, sexuales, de todo tipo, con amigos, compañeros de trabajo, amantes, lo que sea. Yo estoy hablando de la formación de la familia, ¿verdad? Del hecho de vivir en familia. Y lo que llamo yo, o la razón por la cual yo digo mujeres solas, que sé que no están solas, es otro mito, pero vamos a asumir. Cuando yo digo es porque yo oigo a las mujeres decir que no encuentran pareja, y que los hombres no quieren pareja, no quieren el compromiso de vivir en cualquiera. O sea, ellos te van a amar, te van a querer, se van a acostar contigo, todo eso está muy bien. Pero en cuanto tú le dices, mira, pero muévete conmigo y vamos a construir un hogar juntos, vamos a incluso compartir los presupuestos. Si no quieren tener hijos, no importa, no tenemos hijos, pero vamos a unir tu pote financiero y el mío juntos, vamos a salir adelante, vamos a hacer inversiones conjuntas. Los hombres dicen, mira, párate ahí, espérate, yo no, yo quiero mantener mi libertad. Parecía como que las mujeres están dispuestas a sacrificar su libertad individual por el concepto de tener una familia como sin hijo. Y los hombres están ahorita en una estampida de no querer ese tipo de compromiso. Porque yo lo que he escuchado es, yo no encuentro a hombres diciendo, es que yo no consigo mujeres que se quieran comprometer. No, al contrario, todas se quieren comprometer. El problema son los hombres los que no quieren el compromiso. Y esto no es de ahora, José, esto no es de ahora, esto ha sido de toda la vida. Los hombres antes, a ver, se casaban porque era el establishment, ¿sí? Porque sus padres estaban ahí como que, ¿cómo que usted ya tiene 25 años y no se ha casado? Por favor, ¿qué va a decir la gente? Que yo lo crié mal, ¿sabes? Como que, o qué va a decir la gente que es gay, imagínese. Como que, o sea, era algo que es de honor, ¿sabes? Un hombre casado. Pero, entonces, te casabas con la señora o la chica que no estaba igual de preparada que él. Porque tenemos también una historia, ¿verdad? Donde a la mujer se le desplazó a un único rol, que era el de ser ama de casa y ser madre. Hoy en día, ¿no? Hoy en día, las mujeres tenemos una carrera, ¿sí? Y las que no tenemos una carrera, incluso, que es mucho más loable aún. Hay mujeres que sin tener una carrera, solo tienen un oficio. O buscan la manera de generar ingresos de otra forma para independizarse. Y eso es otro evento de los nuevos tiempos que siento que hemos evolucionado bastante como especie. Porque también he visto y he sido testigo de cómo mujeres están persiguiendo por allí, con un muchachito en los brazos, a un hombre, ¿sí? A que cumpla su rol de padre, a que permanezca en el hogar, a que en vez de irse los viernes de farra por allí, comparta con su hijo, con su familia, que esté allí con ellos, ¿no? Y me encanta, me encanta que los hombres por fin estén asumiendo esto de que no me gusta el compromiso, no me gusta estar entregando cuentas a nadie. O sea, me encanta esta era de sinceridad donde estábamos, donde los chicos te dicen, no, mira, yo no quiero nada serio. De verdad, o sea, no, ya yo me casé y yo me casé tres veces y yo no estoy buscando nada serio. Este, podemos tener una relación y todo esto, pero a mí no me gusta estar entregando cuentas. Yo cuando quiero salir con mis amigos, yo salgo y no me gusta estar pidiendo permiso, ni estar diciendo tal o cual cosa, que no es que tenga que pedir permiso. O sea, no, 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 eso de pedir permiso a una pareja son cosas que yo todavía como que no entiendo bien. Pero, este, son chicos que ya se están asumiendo. Así ha sido su naturaleza siempre, ¿sabes? El problema es que antes, o sea, ellos ahora la cantan. ¿Por qué? Porque saben que las mujeres de ahora no nos vamos a calar todas las cosas que su libertad les exija y toda su masculinidad tóxica les pida de ir por el mundo conquistando montañas y disfrutando y haciendo mientras las mujeres estamos en casa, en bata, con una escoba en la mano. Ya eso no ocurre, ¿sabes? Entonces, ¿qué es lo que sucede? De que, mira, no, no me sirve, pues porque yo también quiero salir y quiero conocer el restaurante nuevo que inauguraron ahora. Y, oye, lo ideal es que fuese contigo, que eres mi pareja, ¿no? Pero si todos los viernes y sábados te vas de parra con tus amigos, vas a tener que irme yo viernes y sábado de parra con mis amigas también, pues, ¿no? Si llega un momento que dice, bueno, o sea, ¿para qué carrizo tengo una pareja? ¿Sabes? O sea, ¿para qué? Si no, vamos a salir, nos vamos a compartir momentos juntos, no tenemos proyectos. En común, porque el máximo proyecto de este sujeto es irse de parra los viernes y sábado y entre semana ver deportes, ¿sabes? No, no nos vamos a aclarar eso, por favor. O sea, tenemos, o sea, no es solo esto, es que nos dimos cuenta de que tenemos un valor, ¿sí? Y, nuevamente, ya, y esto también es generacional, muchas personas mayores que yo van a contradecir esto y van a decir, ¡Uy, no, qué mujer tan promiscua! ¿Cómo va a decir en un programa de televisión o de YouTube, de lo que sea, que, este, ella prefiere seguir intentando y buscando a esa persona antes de quedarse como muy soportable, calársela nomás, tolerarlo, como que esto, mira, no, no sucede así. ¿Por qué? Porque yo soy una mujer también de valor, o sea, soy atractiva, ¿sí? Este, me considero medianamente inteligente, considero que tengo mucho contenido, me considero re divertida, así como soy de serie, soy de payasa, o sea, como que esto, y creo que sí, o sea, y, nuevamente, no es que no haya encontrado a las personas que quieran quedarse, hay personas que quieren quedarse, hay personas que sí quieren, ahí me encontraba el chico que sí quiere comprometerse, pues, pero yo no quiero comprometerme. ¿Por qué? Bueno, porque me doy cuenta que esta persona no va a ser un compañero para mí, ¿sí? Va a ser un hijo, o va a ser alguien que yo voy a tener que estar arriando, y no, eso tampoco estoy dispuesto, porque no tengo hijos, decidí no tenerlos, justo por eso, porque no quiero arriar a nadie, ¿sí? Entonces, no, y mucho menos a estas alturas de la vida, ¿sí? Donde ya, como te dije, voy a cumplir 40 años, yo creo en el amor, yo no he dejado de creer en el amor, pero el amor solo, per se, no sobrevive, sobrevive con otras cualidades que implican compromiso, implican colaboración mutua, ¿sí? Entonces, no puede ser que cuando tú te enfermas, tú tienes un consomé de pollo, bien hecho, bien preparadito, allí cotivo, y yo estoy allí al lado tuyo, y cuando yo me enfermo, la casa colapse, y tú me traigas una bolsita de McDonald's, porque eso fue lo máximo que pudiste hacer por mí. No, sweetie, no estoy interesada en eso, de verdad que no, o sea, ¿para qué? O sea, ¿por qué buscarnos un tormento? O sea, esto es como que tú digas, mira, ¿cómo me complico más la vida, chicas? ¿Hay buscarnos un novio de estos que creen que las mujeres deben cachifiar y hacer todo en la vida? ¿Para qué quiere esa complicación, por favor? Erika, hace unos cuantos años una mujer me dijo una frase que me quedó grabada, me dijo, José, los hombres son opcionales en la vida, ¿no? Los hombres no son esenciales. Me llamó la atención eso, porque estaremos yendo hacia un mundo donde en realidad el hombre ejerza su masculinidad, su independencia, tratando de minimizar los compromisos de familia y de padre y de pareja, a la suerte de ir constantemente de cacería en cacería, y las mujeres, ¿será que están llegando a un punto en el momento que digan, yo creo que hay un hombre cuando quiera quedar embarazada, y si no, no, realmente no me interesa tampoco estar buscando una persona que me conviene con él y puedo perfectamente vivir sola, tener mil relaciones, tener muchas personas con quien tener sexo, con quien divertirme, o lo que yo he hablado en varias oportunidades sobre este tema, compartamentalizar tu vida, es decir, no meter todo en un mismo sapo, una sola persona, exigiendo de todo a esa sola persona, que sea tu amigo, tu amante, tu compañero de trabajo, todo, ¿no? Porque es una exigencia muy fuerte. Entonces, crear compartimiento, es decir, yo tengo una persona para sexo, pero ese solamente sabe de eso, otra persona para conversar, otra persona para divertirme, un niño que baila exquisitamente bien, cuando yo quiero bailar, él es mi pareja en esa noche, tengo otro que le encanta conversar por horas y horas, entonces es mi compañero de conversación, y entonces tú en vez de tener una persona para tu compañía de toda tu vida, lo que tienes es un espectro de compartimiento, y dependiendo de lo que necesite en un momento dado, tú vas saltando de uno en otro. Estamos emigrando realmente a un mundo así, donde el ideal de tener una sola pareja que dure toda la vida y que sirva para todo, se está yendo hacia la especialización, que tú tengas, o aún viviendo en pareja, tú digas, mira, tú eres mi pareja, pero yo voy a jugar tenis, tú no juegas tenis, tú no le vas a jugar con fulanito, y yo quiero ver una serie de Netflix por tal cosa, bueno, a ti no te gusta eso, entonces tú no eres compañero mío conmigo para tirar siete temporadas de esto, entonces vamos a emigrar así, vamos a encontrar en eso una mayor satisfacción de nuestra expectativa de vida, o vamos a seguir insistiendo en que una sola persona sirva para todo. A ver, esto de que una sola persona sirva para todo, también es como materializar a las personas, y buscarles una funcionalidad en tu vida, y no debería ser así, al menos mis creencias, son mis creencias del amor, y no sé, toda la terapia que he podido hacer en la vida de desconocimiento del comportamiento humano que tengo. Lo ideal es que nosotros, en nuestra vida, sí, el individuo tiene varias facetas, tiene varios roles, por así decirlo, y esos roles se llenan con diferentes actividades, ¿no? Estamos, el rol de hijos, los que tenemos a nuestros padres vivos, está el rol de padres, si usted es padre, está el rol de amigos, si usted es amigo, si tiene varios amigos, debe tenerlos, pero ese rol de amigos, usted y sus hobbies, ¿cuáles son sus hobbies? Bueno, es que yo a mí me gusta jugar tenis, pero también me gusta pintar acuarela, y también buceo, ¿sí? Y me gusta hacer trekking, si tú dices, ya, wow, hace cuatro actividades, ya, y no sé, tienes el otro rol, que, ay, profesional, ¿sí? Tienes tu rol profesional, que es el de tu profesión, el de, mira, me gusta lo que estoy haciendo, no me gusta, o estudio otra cosa, ¿qué hago para surgir, ¿no? Y tener ese significante por el lado de tu profesión. Entonces, lo que yo digo, un poco con esto, o sea, tengo, son dos ideas las que tengo, ¿no? La primera de ellas, yo tengo una teoría, bueno, no una teoría, hace, la semana antepasada aprendí, es, no es tener una teoría, cuando uno dice, tengo una teoría, porque ya debió haber estado contrastada, con varias hipótesis, y comprobada. Uno debería decir, tengo una hipótesis, yo tengo una hipótesis, de la infidelidad, o, digamos, la no monogamia, relacionada a esto que te acabo de decir. Las personas tienen sus facetas en su vida, ¿no? Tú eres profesional, tú eres, tienes hobbies como individuo, tienes familia, amigos, un círculo cercano a apoyo, que hay que alimentar constantemente, tienes la espera de la pareja, ¿sí? O sea, el ámbito de la pareja, y, no sé, el ámbito de tú contigo, por decir algo, que ahí es donde, no sé, tú reflexiones, o es tu religión, o es lo que sea. Así son como varios campos, que tiene una persona en su vida, y que mantenerlos, o sea, si tú te pones a hacer un equilibrio en tu vida, mantener esos campos, ¿sí? Es difícil, es re difícil, o sea, mantenerlos a todos en equilibrio, es re difícil, o sea, ejercitarnos, no por estar ricos y buenos, y, ah, sí, y seguir siendo atractivos en el mercado, no, no, o sea, ejercitarnos, porque si no, o sea, este cuerpo es una máquina que se va echando a perder, ¿ok? O sea, es simplemente por salud, ejercitarnos por salud, estar pendiente de ser mejores cada día como profesionales, no sé, adquirir un curso, estudiar, nada, tener tu faceta como profesional, y tenerla plena, ¿sí? Y tener un hobby, que esto no lo inventé yo, esto lo dicen los psicólogos, todos deberíamos tener un hobby, una actividad, que no sea la misma del trabajo, o que, bueno, más que no sea la misma del trabajo, que nos, que nos fomente la creatividad de otra forma, ¿no? O que nos ayude a salirnos, a recrearnos, ¿no? A llevar la mente a otros lugares que no sean estos de costumbre. Y tenemos el área de la pareja y el área de la familia. Mantener eso con una sola pareja es re difícil. O que en un día usted se levantó, se levantó, hizo ejercicio, ¿verdad? Fue el trabajo, trató de ser mejor cada día, se dio cuenta que le faltan unos skills, se inscribió en un curso para hacerlo, porque si usted quiere ascender. Estamos hablando de un ser humano que, 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 no, no, a ver, estamos hablando de un ser humano que tiene aspiraciones en la vida, ¿no? Que tiene metas, que no está deprimido, porque cuando, cuando estás deprimido no tienes ninguna meta, ni a corto, ni a mediano, ni a largo plazo. Obviamente te da lo mismo si te va bien en el trabajo o no, ¿no? Pero bueno, estamos hablando de un ser humano que tiene metas. Usted dice, mira, no, como yo estoy aspirando a tal posición, yo estoy en mi trabajo, en mi profesión, yo voy a aprender a hacer esto, yo estoy en mi curso de inglés, aparte tengo mi hobby que me encanta, que ir a bucear, o ir a la montaña, hago esto, todo eso. Tengo que ejercitarme, Erika, coño, tienes que ejercitarte, ¿por qué? Porque el cuerpo es una máquina y se va oxidando, y tienes los meniscos rotos, y tienes que fortalecer la musculatura, porque si no, mira, o sea, la vida, el cuerpo, la edad te pasa a factura. Ahora sí, es una esposa tan básica como es la forma. Supuestamente, Hugo, lo que te decía con esto, creo que el audio está lagueado, llega mucho después que empiezas a hablar. No me dejaste de terminar mi idea, que es que hacer un ser humano integral, que siempre está en constante, no sé, crecimiento, por así decirlo, y tener una sola pareja, ya es difícil, ¿sí? Conquistar esa pareja, porque el amor, estamos claros, es un trabajo de siempre, esto no es que la conquiste, ya, ya, más nunca, o sea, más nunca le dije nada bonito, más nunca le invité a cenar, o lo invité a cenar, o le hice un detalle, o algo como que, cultivar el amor día a día, sobre todo ya cuando pasa cierto tiempo, de esa relación, es importante, pues, ¿sí? O sea, ya ser eso, con una sola persona, es un trabajo tremendo. Ahora, mi teoría, de la infidelidad, o de la gente que cree en la poligamia, es que estos, estas aristas de su vida, no están cubiertas, ¿sí? Entonces, tiene un círculo de amigos, pero no son amigos con los que tienen mucha afinidad, pues, ¿sí? Entonces, no se siente a plenitud, no está rodeado de un círculo, que realmente se sienta retroalimentado, ¿sí? No tiene un hobby con el cual practicar su creatividad, fomentar su creatividad, no tiene, digamos, aspiraciones profesionales, tiene el mismo trabajo de hace rato, sabe que no lo van a despedir de ahí más, no, que sabe que tampoco tiene para dónde ascender. Entonces, le da lo mismo si él sigue igual donde está en el puesto donde está, o si él aprende inglés para que lo puedan postular a otro cargo más arriba. Y, este, cuando tú, no tienes esos, esos esferas, esas esferas de tu vida cubiertas, entonces, tu autoestima no está fortalecida lo suficientemente y tú dices, bueno, esto hay que llenarlo conquistando más hombres o conquistando mujeres. Y vas por ahí, dices, no, uno solo no me es suficiente, ahora necesito conquistar a otro. Y así vas con, con este tema de, de, de la infidelidad, ¿no? Te aburres, te aburres porque tu vida no te ofrece la suficiente variedad como para que tú te sientas a gusto con ella. Entonces, ¿qué pasa? Buscas variedad solo en el sexo. Llenas tu vida solo con, o sea, el aspecto de la variedad en tu vida, tú lo sazonas solo con sexo, ¿sí? ¿Cuándo deberías estar activo a todos estos otros slots? Que no lo digo yo, ojo, lo dicen los especialistas en ello. Entonces, eh, respondiendo tu pregunta, eh, no, las chicas, eh, al menos, no puedo hablar por todas, hablo por mí, por las que conozco de mi círculo, por las que medianamente veo que están como que en la misma onda que yo, no es que queremos un chico para cada una de estas cosas, un hombre para cada una de estas cosas, no sería muy difícil, o sea, somos independientes económicamente, ser independiente económicamente no es que nos ganamos el quino, ¿ok? Trabajamos, tenemos un trabajo de nueve horas, entonces, no podemos a su vez tener un trabajo de nueve horas, tenemos que cultivar nuestra salud, cuidarnos, hacer todo esto, tener un hobby, cultivar nuestro círculo primario de apoyo, y aparte de eso, eh, tener varios novios, ¿sí? Tener que responder cinco veces los buenos días princesa, ah, mira, escribo el uno, buenos días princesa a este, ah, buenos días princesa al otro, o sea, yo no podría, o sea, no, no tendría, tendría que ser, no sé, una ficha a cada uno y tenerlo allí súper pendiente, ah, este es el que hace karate, este es el que hace tal cosa, este no pudiera, o sea, es una, nuevamente, es una complicación innecesaria, no, o sea, yo sí quiero tener un hombre a mi lado, y me encanta la convivencia en pareja, me parece una de las, de las etapas más hermosas de las que puede disfrutar un ser humano, pero, pero, eh, no lo romantizo, o sea, es hermoso cuando convives con alguien que lo ves como tu par, como una persona, eh, que es, es tu partner, es tu partner in crime, como dicen por allí, eh, tienen, eh, muchas cosas en común, no necesariamente todos los hobbies, no necesariamente hacen ejercicio juntos, hacen dieta juntos, no necesariamente está todo eso, pero, sí son personas que, eh, eh, conviven y tienen algunas cosas en común juntos, y no necesariamente tienes que ver la misma serie en conjunto con el otro, pues, sí, o de repente, bueno, negociamos, a mí no me gustan las series de tal, a ti tampoco te gustan estas, bueno, una vez, vemos una que no me guste a mí ni a ti si te guste otra vez, o viceversa, por ejemplo, como que, es negociar sobre eso, pero de ahí a tener una persona, o sea, un hombre, por cada uno de esos aspectos de la vida, yo lo veo muy complicado, o sea, no, no me conseguiría, o sea, mi, mi máxima aspiración en la vida, no es conseguirme un hombre con el cual pueda conversar, ir a bucear al mismo tiempo, viajar al mismo tiempo, que tenga el mismo proyecto que yo al mismo tiempo, y la misma profesión que yo al mismo tiempo, no, no es, ese no es el concepto de compatibilidad, que al menos yo busco, bueno, yo no sé a dónde sacarte tu idea, de que la idea era tener un hombre para acá, porque estoy hablando de compartir con diferentes personas, y el hecho de que tuviera una atención, no tiene que acostarte con cada una de las personas, estoy hablando del matrimonio centralizado, donde la persona, el cónyuge, hombre o mujer, no quiere que su esposa hable con nadie, no quiere que comparta con más nadie, no quiere que le dedique tiempo a más nada, y lo mismo la esposa, la esposa que ve, por ejemplo, que una persona que conversa con otro, le molesta, tú conversas mucho con fulanito o sutanita, y a mí no me prestan atención, estoy hablando de eso, básicamente, de que si una persona no ofrece, todas las facetas, que llegan a la otra, el pensar que vas a encontrar una persona única, que va a servir para todo, pero no estoy diciendo que te vas a acostar con 10 personas a la vez, pero si vas a, por ejemplo, fíjate, yo tuve una vez una amiga, que el marido era deisbolista, y yo le decía, porque tú vas a todas partes sola, y tú eres una mujer casada, yo nunca la vi en una reunión, con el más porjo, bueno, porque el fulanito está en el deisbol, está en el deisbol, está en el deisbol, entonces, el tipo estaba casado con su mundo de deisbol, entonces, y ella lo resentía, porque ella decía, si yo estoy casada, pues yo vivo sola, cuando uno está en entrenamiento, está con sus amigos, está celebrando, etc., entonces, no es que se estaba acostando con el equipo entero, lo que te estoy diciendo es que, es muy difícil, no sabemos, o sea, donde sacaste tú, que cuando yo te dije, compartamentalizando, tienes que tener un novio para esto, no, no, no fue eso lo que quise decir, pero bueno amigos, ya estamos llegando al final de este programa, como ustedes pueden ver, ella es todo un personaje, a mí me encanta la manera en que ella habla, y la forma, ella fue una clara y raspada con la cual ella habla, y espero que me siga concediendo nuevas entrevistas aquí, en nuestro programa de Personajes en la Mira, y a ustedes amigos, muchas gracias por habernos escuchado, espero pues que sigan viendo otros episodios, y estoy seguro que voy a tener de nuevo a Erika, en otro programa, hablando sobre algún otro tema, que ella considere útil para nosotros, entonces bueno Erika, despídete, y será un placer tenerte, y te agradezco mucho el tiempo que me has dedicado, a esta entrevista. Saludos a todos, gracias por estar acá con nosotros, por ver toda esta perorata de cosas, que estoy capaz de decir por segundo, y nada, espero que, no sé, se hayan divertido. No, bueno, y bueno, atentos todos, porque Erika pronto nos va a informar del podcast, y en el lado de la, pero te voy a hablar un poquito del podcast, que tienes en mente, de esta realidad, y de esta realidad, bueno, está muy relacionado con el emprendimiento, que estoy formalizando, que es algo que tengo ya mucho tiempo haciendo, pero de manera informal, que es potenciar a los perfiles profesionales, con herramientas tecnológicas, y o skills, habilidades tecnológicas, que puedan dominar otras tecnologías más que ellos, que puedan dominar otras tecnologías más que ellos. yo hago mentoring en estos temas, independientemente de cuál sea tu profesión, y mi podcast, obviamente, va a estar relacionado a esto, vamos a tocar diferentes temas, creo que la primera temporada, la voy a hacer como que, habilidades de comunicación, y esto, se va a llamar máquinas, no, humanos versus, humanos versus máquinas, sí, humanos versus máquinas, que recién hoy, lo decidí, el nombre, cambiarlo, porque tenía otro nombre, sin nada, todavía son cosas que estoy cocinando, pero en humanos versus máquinas, vamos a hablar, de la importancia también, que es el ser humano, ¿no? Nuevamente, encontré la manera maravillosa, de posicionar, dos cosas que me apasionan, que es la tecnología, y el comportamiento humano, entonces, de allí, va a desprenderse un poco, de los temas que vamos a ir tocando, dentro de ese podcast. Qué bueno. Bueno amigos, de nuevo entonces me despido, hasta un próximo episodio, de Personalidades en la Mira. Muchas gracias por estar aquí. Gracias.